para obtener lo que buscan, es decir, una salida al mar. Y lo ven pues muy difícil. Bueno, a partir de ese momento se cierra una etapa que ha sido súper conflictiva. Y en esa etapa se han definido las imágenes básicas del otro. Tanto en Perú como Chile se establecen quiénes son los héroes. Miguel Grau, Francisco Loñesi son declarados héroes en cierto momento. Es en este periodo, cuando se está disputando por Tangna y Arik. Se definen los héroes, se construye la cripta. Luego se escriben los textos escolares básicos, que hasta ahora se repiten y se repiten y se repiten de la historia de la Guerra del Pacífico. Luego se define a través de estos procedimientos quiénes son los nuestros, quiénes son los de ellos, quién es el enemigo. Y se refunde el Estado. El Estado deja de tener como héroes a los de la independencia, tanto en Perú como en Chile. Y pasan a ser los héroes de la Guerra del Pacífico. Miguel Grau acá y allá Prat. No es O'Higgins el héroe nacional, es Prat. Entonces, la guerra refunda los estados. Pero no es la guerra la que refunda los estados, sino el recuerdo de la guerra que se construye durante el periodo de gran conflicto, que no acaba en guerra, pero que es el periodo de gran conflicto por Tangna y Arik. Terminado el periodo, viene una etapa de mayor calma, de mayor colaboración, en la cual tampoco se borra, tampoco se pasa la página del todo, tampoco es que se reconcilia, tampoco es que los resentimientos, los sentimientos encontrados, digamos, se ventilan y se logran superar. Pero sí hay mayor colaboración entre los estados. Y entonces se firma el Tratado de Lima del 29, el 32 tuvimos guerra con Colombia, y es primera guerra en la que Chile no está...